Si requerimos más apoyo del gobierno en ese aspecto, en el aspecto escolar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿verdad? Como decía la mamá de estos jóvenes, hay muy poca ayuda para los jóvenes. No se van a quedar los niños chiquitos. Quisiéramos como mamás que nuestros hijos no crecieran, pero ahí viene la adolescencia y la adolescencia es una etapa muy difícil para los neurotípicos. Ahora imagínate para los niños con autismo. Se dispara todo. Entonces sí se requiere más apoyo en cuestión de jóvenes. ¿Cómo poder apoyar más a nuestros jóvenes con autismo? Y de ahí, obvio, a los adultos. ¿Cómo poder apoyar más a nuestros jóvenes?